Muy buenos días. El boicot a la fresa de Huelva es incomprensible. Una campaña de acoso y derribo que apoya el propio gobierno de Pedro Sánchez en lo que supone un ataque más al sector agrario de nuestro país al fomentar una campaña de desprestigio cuando Moncloa debería perseguir todo lo contrario. Una plataforma de Alemania recoge firmas a través de Internet desde hace unos días para que los grandes supermercados germanos no ofrezcan en sus estanterías el fruto rojo español. Detrás Juan Carlos Monedero y Alberto Garzón quedan más combustible porque uno figura como miembro de su comité asesor y otro lo fue en su momento. Una iniciativa que surge tras el proyecto de ley de regadíos que ha impulsado en Andalucía el Partido Popular y Vox y que el gobierno socialcomunista ha llevado al foco europeo manipulando lo que realmente se dice en ese proyecto de ley. El PSOE envió una carta a la Comisión Europea en la que se afirmaba que esa normativa regulariza regadíos en el entorno de Doñana provocando la extracción de agua subterránea del parque natural. Pero nada más lejos de la realidad porque si uno se lee el texto ejercicio todavía pendiente para el gobierno se ve claramente cómo se persigue todo lo contrario que llegue agua superficial y se blinden los acuíferos de Doñana. Además las fincas de fresas más cercanas a Doñana se encuentran a unos 35 kilómetros de ese espacio natural. El sectarismo pesa más que la obligación de un gobernante de estar del lado de los ciudadanos a los que representa mientras salvaguarda y defiende sus intereses. El sector de la fresa y de los frutos rojos es vital en España ya que este negocio exportó el año pasado 1.300 millones de euros y emplea a unos 100.000 trabajadores. Otros 160.000 serían puestos indirectos. Para entenderlo deberíamos preguntarnos si Marrocos quiere exportar fresas. La competencia desleal de Rabat es un hecho y prueba de ello es que el producto marroquí es mucho más barato porque su coste de producción es mucho más bajo y al ser exportado a Europa no es tratado como un país tercero. El presidente que iba a pisar la calle se aleja todavía más de la realidad pisoteando el campo, poniendo en riesgo a miles de trabajadores que le gritan que con las cosas de comer no se juega. Comenzamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar en un lunes más donde el debate político parece ser la foto fija de todas las portadas de los distintos medios de comunicación sobre todo porque tenemos más de cinco encuestas que determinan lo que podría pasar en las próximas urnas generales del próximo 23 de julio pero también tenemos muchos más asuntos, entre ellos la educación porque si bien es cierto que decae la ley de Isabel Celá debido a esa convocatoria anticipada de comicios todavía seguimos teniendo muchos problemas con esa selectividad de hecho los alumnos que comiencen en septiembre, segundo de bachillerato no van a saber a qué tipo de selectividad se van a enfrentar una selectividad que comienzan hoy muchos alumnos en España tendremos que hablar de eso, también del boicot a la fresa de Huelva y también de otro asunto muy importante. La semana pasada conocíamos, lo publica el Toro Televisión cómo un joven de 19 años ha demandado a sanidad, le pide una indemnización de un millón de euros, un joven normal de 19 años que además practicaba mucho senderismo, era muy deportista bueno pues se ha quedado paralítico, tiene más de un 80% de discapacidad hablaremos todo ello a lo largo de las próximas dos horas saludamos a los invitados que nos acompañan Don Julio Ariza, muy buenos días Buenísimos ¿Qué tal estás? Pues feliz semana a todos, espero que tengamos una semana pues muy interesante como están siendo estas últimas semanas en el que bueno, parece que estamos dentro de un río que nos va llevando a un puerto diferente y a un futuro distinto para este país así que vamos a ver si eso se va consolidando he visto que hay mucho interés por parte del Partido Popular en fomentar el voto útil y la sensación que tengo es que quizás el Partido Popular no es consciente de que si triunfara con lo del voto útil es decir, consiguiera que Vox cayera en su expectativa de voto y fuera el cuarto partido en vez del tercer partido y la extrema izquierda se convirtiera en el tercer partido entre los dos, entre PP y Vox fruto de esa situación y dada la coyuntura en la que van a a disputarse las elecciones que es esta ley electoral en la que las circunscripciones entre cuatro y siete diputados penalizan al cuarto y favorecen al tercer partido pues entre el PP y Vox en esa situación no sumarían la mayoría absoluta así que ojo porque ya hay una verdad que no es controvertible y es que cuantos más votos tenga Vox y más garantice su tercera posición en las elecciones más seguro es que el PP y Vox gobernarán juntos y que el centro de derecha gobernarán juntos Josep María Francas muy buenos días muy buenos días yo esta mañana en las televisiones me he quedado impresionado por una entrevista a Nadia Calviño donde ha explicado que la realidad española y los cohetes que le ganan a Marte que todo va fenomenal va como un tiro el liderazgo es espectacular que eso ya me suponía que lo diría porque claro si no de que come pero que España va de cine España va bien el gobierno lo ha hecho perfecto y si que ha dicho un matiz que es que no nos han entendido si te acuerdas si la has visto decía que los votantes no les habían entendido por el ruido porque se había generado mucho ruido muchas mentiras a mí me da la sensación de que la campaña electoral de los que quieran ganar a Sánchez lo tienen muy fácil lo que tienen que explicar es que España va mal y de hecho hoy basta ver la prensa de ayer para ver razones por las que no votar a Sánchez económicas salían la tira y sobre todo que los españoles van peor y eso no hay que explicarlo mucho simplemente hay que esperar que vayan a comprar que vayan a pagar la hipoteca que el recibo de cualquier cosa y que los españoles van peor de cuando entró Sánchez creo que lo tiene claro hasta Sánchez con lo cual esto es impepinable y después pienso que hay que ir directo a la persona en este caso y hay que recordar que Sánchez no solamente es un desastre sino que miente y solo mira por él y la prueba de ello es que va a jorobar a se calcula que son como 12 o 13 millones de personas por la gracia de poner la votación el día 23 hoy creo que ha sido en TN3 donde han explicado cuánta gente veranea cuánta gente está en las mesas cuántas policías se necesitan cuántos periodistas se han olvidado cuántos periodistas tienen que trabajar etcétera pues mira unos 12 millones de personas 11 millones y pico jorobados por el ego del señor Sánchez si alguien le quiere votar pues nada el masoquismo es libre aunque es un desastre Juan Antonio de Castro muy buenos días ¿qué tal? buenos días pues nada concuerdo en lo que lo que habéis dicho para empezar estoy totalmente en la línea esto es un es un horror que el Partido Popular como bien decías no se dé cuenta de lo que se está jugando y que juegue siempre con que esta mayoría es definitiva y es un gran horror o sea realmente podemos podemos o sea se puede perder esta batalla yo creo que la gente tiene que estar bien bien consciente me preocupa muchísimo lo de las vacaciones que decís porque cuando uno tiene vacaciones es que ha pagado su hotel tiene sus billetes de avión y todo lo demás ese porcentaje puede ser bastante grande tú vas a anular tus billetes de avión en tu hotel o organizarte con tiempo para ir a correos y hacer tu no puede ser que te lleves ahí un porcentaje de españoles que no van a votar la mayoría de los españoles sí que es cierto que evidentemente no puede cambiar un billete de avión que tenía previsto pero hay otros muchos que lo están haciendo precisamente por el miedo al voto por correo porque no se fían del sistema actual después además de lo que hemos visto en esa campaña de municipales autonómicas no no es verdad y mucha gente te dice yo me voy a quedar para votar hay mucha gente que se está concienciando y eso hay que decirle a todo el mundo nos jugamos muchísimo pero que se dé cuenta fijo de verdad con tanta pamplina electoralista de cálculos que aquí lo importante es echar a Sánchez si lo tiene bien claro porque si no lo tiene bien claro que nos lo diga pero si lo tiene bien claro lo mejor es no tratar de arrancarle tanto a Vox porque lo que va a acabar es dejándole no le va a arrancar esos votos y para colmo va a hacer disminuir otros y no se va a llegar a la mayoría o sea que tenga muchísimo cuidado Carmen Novelle muy buenos días buenos días encantada de encontrarme con vosotros y además no había podido estar aquí desde antes del momento electoral por lo tanto yo me felicito del resultado y creo que precisamente por mal resultado que era para la izquierda Sánchez se apresuró una vez más y una vez más vulneró la constitución cierto es que la constitución está clarísimo que puede el presidente tiene el derecho de convocar elecciones pero siempre después de haber escuchado al consejo de ministros y que fuera ratificada la fecha por el rey no sé por qué tenemos que pasarle al señor Sánchez que vulnere la constitución cuando él en definitiva tenía preparado lo que iba a hacer según fueran los resultados y es un poco triste que cuando hubo tanta alegría por parte de las gentes que en realidad querían que desapareciera un gobierno como el de Sánchez porque se votó contra Sánchez lo quiera él o no lo quiera y la prueba es que la comunidad autónoma donde el que ya va a ser su presidente de nuevo renegó de él que es Castilla Mancha tuvo los mejores votos y una cuestión más nada más finalizar las elecciones aparecen ciertos comentaristas y ciertos periódicos diciendo entre ellos lo voy a citar si aquí se me permite y si no que me llame la atención el señor Pedro Jota dice rápidamente Sánchez digo Feijó estará en la Moncloa si no se coaliga o no hace pactos con vos pero ¿quién es él? ¿por qué decide él por el resto de los españoles? ¿por qué tiene que hacer ese tipo de comentario? yo estaba en Bruselas voté por correo con el miedo que da el voto por correo pedí mi certificación desde luego que voté con el documento nacional de identidad y en Bruselas toda la gente decía ganó la derecha en España no ganó el centro ¿de dónde sacan que ganó el centro? y desde luego si ocurre una debacle en cualquier comunidad en cualquier ayuntamiento donde la unión del Partido Popular y Vox daría ese golpe que la gente quería darle a la izquierda si no fuera así desde luego que se preparen porque tendrían un gran castigo una cosa es lo que opinan o opinamos los que nos sentamos en una mesa y mucho más los que tienen un periódico a su disposición como Pedro J y otra es lo que opina el pueblo soberano y el pueblo soberano incluso encontrará de esas impresionantes estadísticas y del CIS y del señor Tezanos ¿por qué no están pidiendo la dimisión del señor Tezanos? ¿cómo se le puede permitir tantos errores? entonces encantada de estar de nuevo con vosotros creo que a pesar de la precipitación en convocar elecciones convocar las elecciones cuando eres caballo perdedor espero que siga perdiendo errores de Tezanos y además hoy nos encontramos también ya empezamos con la nueva campaña de encuestas de cara a las próximas generales que vamos a ir contándoles porque hay muchas de ellas que muestran la intención que esconden detrás de hecho hoy repasaremos todas aquellas que hemos conocido en los tres últimos días que ya reflejan la intención de voto después de las urnas del 28 de mayo y hay una en particular ya les adelanto la del diario El País que llama bastante la atención y que lo que muestra claramente es la intención de empujar a los diferentes dirigentes de Podemos a que vayan consumar en estas próximas urnas antes de meternos de lleno con los principales asuntos del día y debatir sobre ellos ya saben que en el mes el pasado mes en el mes de mayo les preguntamos a todos ustedes quienes eran sus tertulianos favoritos pues vamos a empezar a desvelar ya esta semana algunas caras uno de ellos ya lo adelantamos el viernes se adelantó Julio al intentar a Ison Saka quien estaba en esos cinco primeros puestos está hoy aquí con nosotros ya les contamos que Julio no es el primero sí que es cierto que Julio pasa a estar en una segunda posición con el 24% de los votos otro de los tertulianos favoritos de nuestros espectadores está también hoy aquí y es Juan Antonio de Castro así que felicidades vamos a ver en qué lugar ha quedado Julio en el segundo ahí lo están viendo y Juan Antonio de Castro es el cuarto tertuliano favorito de los espectadores del Toro Televisión así que felicidades para los dos el primero evidentemente se lo vamos a revelar en los próximos días y el resto en función de cuando vayan viniendo no lo vamos a contar yo me voy a celar ya me estoy celando vamos a mantener ahí la tensión eso sí si quieren por ejemplo que Juan Antonio de Castro gane de cara gane ese primer podio de cara a la nueva campaña que hemos arrancado este mes de junio ya estamos en junio perdón simplemente tienen que enviarnos un mensaje de texto al igual que el modo superandi del mes pasado al 28 088 pero en ese caso en vez de escoger a Julio o a la primera persona que todavía no les hemos desvelado pues tienen que poner Juan Antonio de Castro al 28 088 o Carmen Lobelle al 28 088 con ese mensaje de texto nos podrán ayudar con un euro 20 y además al ganador le tendremos un detalle todavía no les vamos a desvelar tampoco ese regalo bueno estamos en el mes de junio quinto día del mes y casi todos los alumnos españoles se enfrentan a una prueba que va a ser vital para su futuro se enfrentan a la selectividad que se hace con el fin de escoger cuál será la vía el camino que van a decidir en los próximos meses y estudiar esa carrera universitaria elegida la comunidad de Madrid empieza hoy casi todos los alumnos españoles comienzan del día 5 al 9 de junio sí que es cierto que Castilla-La Mancha y Andalucía serán las comunidades que van un pelín más tarde entre el 12 y el 15 pero al final lo que se vuelve a plantear es el criterio de una selectividad única con las mismas exigencias de corrección este lunes 5 de junio arranca la selectividad en Madrid Cantabria La Rioja y Murcia con los jóvenes a punto de examinarse surge el mismo problema y debate que todos los años y es que la dificultad de los exámenes varía según la comunidad autónoma la petición de realizar una EVA única sigue en el aire y mientras tanto en España se realizan hasta 17 exámenes diferentes según la estadística de pruebas de acceso a la universidad elaborada por el Ministerio de Universidades se refleja que Andalucía Canarias y Extremadura son las comunidades con peores resultados pero sin embargo cuentan con un mayor porcentaje de sobresalientes y en la otra cara de la moneda nos encontramos con el País Vasco Murcia y Cantabria cuya nota media es de 7,2 puntos otro de los problemas reside en el día de los exámenes y es que mientras comunidades como Madrid o Cantabria empiezan hoy otras como Castilla, La Mancha o Andalucía tendrán que esperar hasta la semana que viene además la capital realizará estos exámenes durante cuatro días y el resto de España solo en tres otro de los problemas reside en las comunidades con lengua cooficial y es que la obligatoriedad de examinarse en catalán, gallego o euskera puede conllevar a una disminución de la nota media algo que perjudica a los estudiantes sobre todo aquellos que quieren estudiar fuera de su comunidad un hecho el de una prueba única para toda España que sigue siendo un problema pero del que nadie parece querer poner una solución esa exigencia la de una selectividad única para España es una exigencia que llevan desde hace muchos años en su programa diferentes partidos políticos como Vox Partido Popular o Ciudadanos que ya saben ustedes que la formación naranja no se presentará a las próximas elecciones generales en nuestro país pero si bien es cierto ante esa posibilidad de que la derecha pueda llegar a la Moncloa después del 23 de julio que es una de esas peticiones que está encima de la mesa no sé cómo lo veis vosotros yo la verdad es que es tan aberrante que haya 17 exámenes diferentes somos hay que preguntarse realmente y preguntárselo a los principales partidos al Partido Popular a los socialistas además somos una nación pues somos una nación una nación una educación y ya está hay países fuertes grandes en Europa como Francia por ejemplo y siempre saco a Francia porque me gusta muchísimo el enfoque del BAC y francés y de la forma en que tienen seria de abordarlo abordan la educación para una nación y entonces se construye una nación el problema es a quién le interesa aquí construir una nación si lo que les interesa muchísimo es destruirla entonces estamos padeciendo una ruptura de la educación en parcelas que además es discriminatoria porque yo que sé por qué tienes que fastidiar más en una comunidad que en otra o aventajar más en una que en otra parece tan aberrante que no se haya conseguido todavía entre los mismos españoles que están en el poder en diferentes partidos ponerse de acuerdo para la educación que no se entiende no realmente no no se entiende y y qué salida puede tener esto cuando la gente cuando los partidos dicen no es que no es que Vox va por ejemplo contra las autonomías y este va con las autonomías es que no se trata de eso se trata de que hay determinadas cosas por el momento ya veremos qué pasa con las autonomías en el futuro que hay que volver a centralizar porque son mejores para España ¿qué tienen de problema Vox y el Partido Popular en ponerse de acuerdo en eso por ejemplo? vamos a centralizar la educación todos de acuerdo o no o es que queremos realmente que esto se siga fragmentando y rompiendo España pues allá ellos pero que se definan que se definan hombre en el tema educativo al margen de todos los problemas que tenemos en el informe PISA que da una una muestra de la calidad de nuestra educación y además no hay más que salir a la calle y hablar con la gente hablar con los chicos jóvenes y ver por ejemplo en la noticia que daban hoy sobre Suecia y las tablets había un informe sobre la capacidad de entendimiento lector de los jóvenes españoles que te echas las manos a la cabeza pero es que entre otras cosas esta no solamente una nación y una educación pero es que el Estado se lo quiere comer todo en el tema educativo es decir no hay un pacto social en virtud del cual unas personas que quieren una cosa para sus hijos y otras que quieren la contraria puedan los dos acceder a su voluntad y a sus deseos porque uno no interfiera en la libertad de los otros aquí lo que hay es una mayoría aparente que lo que hace es aplastar los derechos de los demás con respecto a lo que quieren para la educación de sus hijos como en tantas otras cosas entonces lo comentaba con Alba que había que hacer un marco mínimo de convivencia en virtud del cual nos pudiéramos poner de acuerdo en que algunas cosas oye están al albur de lo que uno pueda decidir o sea el nivel de aplastamiento que en este momento ejerce el Estado sobre las personas concretas sobre los individuos es inaceptable es insoportable es decir ¿qué razón hay para que yo no pueda decidir llevar a un hijo mío a un colegio que sea solo de chicos? que hay una serie de personas que han llegado a la conclusión de que ese tipo de educación no es correcta es peor que otras y si otro un grupo de personas hemos llegado a la conclusión por cierto avalada por la historia de que puede ser perfectamente recomendable en los colegios diferenciados ¿qué razón hay para que esta parte de la sociedad imponga su criterio a la otra parte de la sociedad? ¿por qué no estipulamos que ninguno de los dos pueda imponer al otro sus condiciones? es decir yo voy a respetar que alguien quiera hacer colegios públicos y llevar a sus hijos a colegios públicos con profesores públicos pero tendrán que respetar que yo quiera otra cosa y sobre todo tendrán que respetar que los impuestos se apliquen de forma ecuánime de forma justa no arbitrariamente a la voluntad y al derecho fundamental que tienen los padres de elegir la educación de sus hijos eso es sistemáticamente conculcado hoy tú no puedes poner en marcha iniciativas personales sociales para establecer instituciones educativas con los criterios que tú quieres no es posible porque hay una parte de la sociedad empeñada en que pagues los abortos de los demás empeñada en que tú no tengas colegios diferenciados empeñada en que no existan colegios concertados empeñada en que no existan colegios donde se den las clases en español empeñada 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 oiga a ver déjenos en paz o establecemos un mínimo de convivencia un mínimo en el que usted me respeta a mí yo le respeto a usted o vamos a la guerra acabamos yendo a la guerra porque se están pasando el Estado está constituyendo ya nuestro peor enemigo porque quienes lo han ocupado han decidido que nuestras libertades se vayan al carajo sean sistemáticamente conculcadas hemos vivido un Estado de alarma de seis meses sin ningún derecho prácticamente con todos los derechos arrollados y anticonstitucional y no ha pasado nada no ha pasado nada entonces llega un momento en que dices oye mira y encima con los resultados que estáis obteniendo con eso porque que obtenéis con el que no se que haya un derecho al aborto obtenéis que no haya niños y por tanto no se paguen las pensiones y que la sociedad se envejezca y que las mujeres estén bien jorobadas y destruidas psicológica y anímicamente y que no haya familias y que y todo eso que vosotros lo queréis los demás no lo queremos porque nos lo tenéis que imponer si yo no voy a imponer a una mujer que no aborte allá a ella pero no me va a imponer de ella que yo se lo pague ni me va a imponer que yo no informe a las que quieran ser informadas de qué significa un embarazo además ese marco mínimo de convivencia que pide julio se extiende a muchos asuntos no solo al tema de la educación luego os pregunto por vuestra opinión sobre este tema de la selectividad y mencionaba julio además otro asunto que es muy interesante que es lo que está sucediendo en suecia que al final suecia es un país que ha sido pionero en la digitalización de sus aulas pues bien ha dado pasos atrás ha frenado todo el asunto de las pantallas dentro de los colegios ha vuelto al papel después de un informe que han realizado en el que han visto como la comprensión de lectora de sus alumnos ha empeorado muchísimo lo hacen además un estudio con respecto al año 2016 antes de 2016 y después de 2016 y el nivel ha caído mucho en esta comprensión lectora es evidente que hay una crisis de lectura entre los alumnos y en España también ese índice también cae brutalmente de hecho nuestro país es uno de los que está por debajo de la media de la OCDE nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad luego lo comentamos de apenas dos minutos muy rápidos y enseguida estamos de vuelta y ya lo saben llega el verano llegan las vacaciones y llega el eterno debate de todos los años ¿a dónde nos vamos? si ya te agota que te den caña con el mismo tema una y otra vez relájate porque desde aquí te ayudamos con un pequeño ejercicio imagina el destino perfecto ¿qué ves? quizás te imaginas en una playa idílica rodeada por un paisaje natural increíble o quizás te ves paseando entre altos árboles y sonidos de la naturaleza por la sierra norte puede ser que te imagines sentado en una mesa con deliciosos platos en el mercado de San Miguel o escuchando esas canciones de tu infancia viendo un musical con tus seres queridos en el centro de una ciudad llena de vida deja de imaginar porque busques lo que busques todas estas opciones las encuentras aquí son las vacaciones de los que saben de vacaciones y del mejor estilo de vida del mundo comunidad de Madrid así que ya lo saben pausa para la publicidad muy rápida y enseguida estamos de vuelta no se marchen ya estamos de vuelta andando caña nos acercamos a las 12 y media del mediodía y tenemos que seguir hablando de educación en muchas ocasiones les hemos estado comentando el adoctrinamiento de distintos alumnos sobre todo en comunidades autónomas como pueden ser Galicia, Cataluña o el País Vasco pues bien en esta última hablamos español ha realizado un análisis sobre como el libro de quinto de primaria de sociales es distinto allí que en el resto de comunidades autónomas en el País Vasco estos alumnos ven como la pesca vasca tiene muchísima más importancia que la propia historia por ejemplo de los reyes católicos es un ejemplo más de la manipulación nacionalista el adoctrinamiento en los centros de enseñanza cada vez es más común los más jóvenes están sufriendo esta situación convirtiéndose en vulnerables Hablamos Español es una asociación ajena a cualquier partido político su objetivo es defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes también combaten según ellos el adoctrinamiento en nacionalismo lingüístico y los mensajes contra el español que se inculcan sobre todo en colegios e institutos han realizado un estudio comparando los libros de ciencias sociales del País Vasco y del resto de España donde se estudia en la lengua regional o en español para ver las diferencias a pesar de que la programación oficial es igual para todas las editoriales han descubierto que en el País Vasco se enseña de manera diferente en una de las unidades de quinto de primaria se estudia la llegada de España a América pues esta comunidad no sigue las reglas oficiales adornan el temario en la comparativa se ve claramente cómo es la unidad 6 en el libro para comunidades que estudian en español se trabaja en la página 1 el comienzo de la edad moderna los reyes católicos o el mapa de las conquistas de los mismos y en el libro para la comunidad autónoma vasca el comienzo de la era moderna Cristóbal Colón y América precolombina y su conquista otro ejemplo del estudio comparando los libros en español se ve el reinado de Felipe II el imperio español y en el libro de la comunidad autónoma del norte de España se ve los vascos en el mar las mejoras en las técnicas de pesca vascas y la pesca de la ballena al parecer en el país vasco tiene más peso la pesca que los reyes católicos adaptan el temario según intereses el adoctrinamiento de las aulas sigue vigente francas no sé de qué hablar de esto o de lo anterior bueno al final está muy relajado pero es que por ejemplo me iban a mandar esta tarde para publicar mañana en mi blog el presidente de AMES que es un sindicato de la secundaria justo al tema de la EBAU entonces claro ese es un tema muy candente porque parece que no pero no es una tontería ya lo hemos dicho aquí es decir la igualdad de oportunidades desaparece pero no desaparece solo por el tema del cantonalismo idiomático o de lo que quieran sino si el problema fundamental no está ahí ahí puede haber un problema importante pero en otro orden de cosas el problema fundamental está que si tú apruebas la EBAU en cualquier sitio tienes acceso a cualquier universidad española y en cambio la EBAU que tú llevas no es la misma de cualquier sitio y me dice él por ejemplo pues no es lo mismo por contenidos o sea no hay los mismos como acabamos de ver no hay los mismos contenidos en el País Vasco que en Cataluña que en Andalucía no es lo mismo por la prueba en sí porque la ponen distintas personas no es lo mismo por la corrección porque usan distintos correctores entonces este sindicato lo que pretende es que haya una prueba el mismo día a la misma hora hecha por los mismos o sea la prueba es idéntica y que se corrija por alguien ajeno al sistema educativo de cada localidad lo que se hacía antes con las famosas reválidas es que tampoco han inventado mucho es decir la reválida venían los alumnos a un sitio y profesores que no eran suyos les examinaban con lo cual claro siempre que quieras hacer una evaluación la tienes que hacer desde fuera de lo evaluado porque si lo hace el propio evaluado se llama autoevaluación y eso nos sirve más que para el examen de conciencia de cada noche pero para poca cosa más entonces en ese sentido lo otro lo de que claro quiere decir el otro tema que es que porque son distintos los contenidos que hay en Cataluña y en el País Vasco porque tienen competencias porque tienen competencias alguien se las dio dices hombre que eso es una barra basada sin ninguna duda pero como se resuelve eso solo se resuelve de una manera que es que los ciudadanos cabreaos porque los sus hijos no estudian lo fundamental se reboten y digan te va a votar tu tía pero como esto no ocurre pues entonces ¿qué vas a hacer? o sea una vez o te ha hecho las competencias para atrás pero para echar las competencias para atrás tienes que tener una mayoría para hacerlo y yo creo que esto tiene menos futuro que un espía ciego o sea en España las mayorías para recentralizar hoy y ahora solamente me parece a mí que serían posibles por el tema del gasto que es lo único que puede mover a la gente es decir el famoso libro de José Ramón Riera ¿cuánto nos cuesta de más? ¿cuánto nos costaría de menos? y eso no da para tanto pero por cuestiones ideológicas por cuestiones de que se estudie más la pesca vasca que los reyes católicos ¿creéis que la gente está por eso? probablemente porque no tiene información de qué ocurre pero desgraciadamente no creo que el ciudadano medio desgraciadamente que ya es fruto de esa educación valore eso en demasía más bien creo que lo que decías de Suecia es muy importante y además demuestra que son gobiernos conscientes que sin pensar si son de un color político o de otro se dedican a vigilar los avances o al por contra los retrocesos de la educación que están impartiendo y si nosotros miramos constantemente cuando nos conviene a los países nórdicos a los que consideramos más democráticos miremoslos también en estos casos no copiemos solo para determinadas leyes sino que copiemos también en resoluciones que son enormemente positivas aquí desde el momento en que se transfirió a las comunidades autónomas prácticamente todo 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 lo que corresponde a la educación tampoco entiende uno mucho a que vino una ley como la ley Celá que no habló con nadie que no pató con nadie que no habló con los profesores que iba desde luego contra la enseñanza concertada aunque ella llevaba a sus hijas las llevó siempre a la enseñanza concertada y cuando hace una barbaridad de ese tipo ahora se demuestra lo mala que es esa ley cuando el Partido Socialista en elecciones para nada quiere que se hable de educación pues hay que hablar de educación porque es fundamental nos vamos en directo hasta la sede de Vox Santiago Pascal en estos momentos hablando sobre esa campaña por parte del gobierno de España y de Alemania a la fresa de Huelva pues todo con el absoluto respecto a los votantes de otros partidos que también deben participar de esa alternativa es verdad que nosotros tenemos paciencia que vamos a ser responsables pero los españoles tienen urgencias y vemos con preocupación lo que acaba de ocurrir en Cantabria o parece que va a ocurrir en Cantabria en donde existiendo una mayoría alternativa y en donde el Partido Popular pudiendo elegir entre construir esa alternativa y la continuidad parece que ha elegido la continuidad pactando de alguna manera con la corrupción de Revilla y con todo lo que eso representa para Cantabria y por lo tanto si eso es así pactando en contra de lo que han votado todos los votantes que han apoyado esa alternativa y que desde luego yo creo que no pueden entender esa decisión también en Cantabria seguimos con la mano tendida sin más exigencia que el respeto a nuestros votantes me pongo a su disposición para contestar todas las preguntas que quieran pero les adelanto que nos parece tan importante construir esa alternativa que nosotros no vamos a caer ni en las especulaciones ni en las hipótesis porque son negativas para para el diálogo y para construir lo que más nos importa en estos momentos porque creemos que si hoy Vox tiene una función social que los españoles le han exigido es formar parte de esa alternativa y por lo tanto no va a salir una sola palabra de mi boca que de alguna manera pueda contribuir a enturbiar el diálogo necesario para construir aquello que los españoles anhelan con tanta claridad y menos a las puertas de unas elecciones generales que son históricas y cruciales para España Buenos días Santiago Pascal preguntarle ¿cómo valora la propuesta de ese cara a cara de Sánchez a Feijó de seis debates entre ellos dos sin incluir a formaciones como Vox o como Podemos o como sumar de aquí a las elecciones generales y ¿qué le parece que este fin de semana dirigentes del PSOE han sacado el argumentario por un artículo crítico publicado en el diario El Mundo que atacaba a Sánchez en base a fuentes del propio Partido Socialista cuando ustedes son una formación que están recibiendo continuamente ataques de todo tipo amenazas de muerte ¿quién ha protestado por el artículo? Dirigentes del Partido Socialista se han quejado en Twitter y en redes sociales de que esto no es libertad de expresión esto no es periodismo esto es basura cuando llevan meses siendo supuestamente cómplices de ataques o mirando a otro lado cuando han sido atacados en su formación muchas gracias Bueno en relación a a las posiciones del Partido Socialista sobre la libertad de expresión pues ya se puede imaginar lo que pienso si hoy hay un enemigo de la libertad de expresión en España es el Partido Socialista de la libertad de expresión de los ciudadanos porque cualquier posición contraria a los intereses de la dictadura de la corrección política es inmediatamente considerada expresión de odio por supuesto la libertad de expresión de los catedráticos con leyes que pretenden amordazarles para que no puedan ni opinar de nuestra historia entonces cualquier cosa que el Partido Socialista diga sobre la libertad de expresión solo nos puede llevar a la risa no se les puede tomar en serio en relación a la oferta de un cara a cara entre los dos viejos partidos pues a mi solo me hace constatar que hay quienes no se han dado cuenta de que España ha cambiado no han aceptado la realidad no es que aquí estemos otras personas y otros partidos es que hay millones de españoles que votan a otras fuerzas políticas hemos padecido durante toda esta legislatura las dificultades en las sesiones de control al gobierno que un partido como Vox con casi 4 millones de votantes tercer partido de la cámara con 52 escaños haya podido preguntar al presidente del gobierno el mismo número de veces que lo han hecho partidos que solo tenían 5 escaños mientras que los dos viejos partidos pueden intervenir constantemente es una buena muestra de esos resabios del bipartidismo con los que hay que acabar porque además no responden a la realidad de la sociedad española y por lo tanto son profundamente antidemocráticos además de que demuestra Pedro Sánchez con esta oferta que es lo que teme que es debatir también con Vox Mano tendida de Santiago Abascal y de Vox al Partido Popular ya lo han escuchado en boca de Santiago Abascal que también ha hecho referencia a esa propuesta que materializaba hace apenas unas horas esta misma mañana Pedro Sánchez en un foro económico en el que proponía a Núñez Feijo tener no uno sino seis caracadas de aquí al próximo 23 de julio de ello hablaremos en unos minutos y también les mostraremos esas encuestas que hemos conocido en estos últimos días antes vamos con otro asunto porque este fin de semana desde hace unas horas El Mundo ha podido entrevistar en exclusiva a Eva Kaili es la ex vicepresidente del Parlamento Europeo encarcelada por ese escándalo del Qatargate ha roto su silencio ha negado en todo momento recibir sobornos del país pero sí que es cierto que ha dado muchos detalles sobre toda esta trama además tenemos conexión en directo con Esteban Unriceta que es quien ha podido hacer esta entrevista Muy buenas tardes Esteban ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno, muy interesante esa entrevista primero esa primera entrega que se publicó ayer y la segunda de hoy el primer título el de la de ayer es bastante clara cinco países entre ellos España espiaron al comité Pegasus del Parlamento así que es cierto que Eva Kaili en todo momento nega haber recibido sobornos dice que lo importante no es por quién ha sido espiada sino para quién ha sido espiada y señala varios países Marruecos Francia Bélgica y también España Bueno Eva Kaili efectivamente pone sobre la mesa un hecho completamente novedoso ella apunta que el Qatargate que la detención que ella sufrió el pasado mes de diciembre que es una operación para cortocircuitar los hallazgos que habían llevado a cabo en el comité de Pegasus del que ella formaba parte en el Parlamento Europeo ella sostiene efectivamente que varios países entre ellos España a través de sus servicios secretos investigaron espiaron a los europarlamentarios que como ella estaban investigando el uso de Pegasus y que ese es el motivo asegura y es su versión de todos sus males y además añade una cosa que revelamos en la entrega de hoy en el diario El Mundo dice que detrás del espionaje con Pegasus al gobierno de España y al presidente Pedro Sánchez y alguno de sus ministros se encuentra Marruecos es una de las pocas personas que públicamente se ha atrevido a establecer esa conexión Le preguntas también si cree que Marruecos podría estar detrás del Qatargate le dice que no está del todo segura pero al final lo que hemos visto en todas esas líneas como Rabat efectivamente sí que estaría detrás Sí, ella dice que Marruecos utiliza Pegasus que es cliente de ese software israelí y que además en el caso de España que en el comité del Parlamento Europeo encontraron evidencias de que era así es decir de que Marruecos estaba utilizando ese sistema para espiar a España y de manera paralela ella niega tajantemente haber cobrado sobornos y ser culpable de nada de lo que se le acusa el problema que tiene Eva Kaili es que se le incautó una importantísima cantidad de dinero en su domicilio 150.000 euros en billetes a su padre se le interceptó con una maleta con otros 600.000 euros en efectivo en un hotel de Bruselas y ella lo que dice en la entrevista en exclusiva con el mundo es que ese dinero no es suyo que corresponde a operaciones que llevaba a cabo su marido del que dice que recaudaba dinero de empresarios del Golfo Pérsico para una supuesta ONG que tiene Antonio Panseri es un ex eurodiputado socialista italiano al que la justicia belga considera el cerebro de la trama de lo que denomina el catarbeito de hecho hay otro momento de esa entrevista Esteban donde preguntas por su sentimiento que le generó el hecho de conocer que el gobierno español diese ese cambio de política en torno al Sáhara ella es bastante clara dice que no tiene suficiente información pero que si se sigue el rastro del dinero del gas y del petróleo tal vez se encuentre una respuesta que ella dice no tener en ese momento además esta entrevista se produce días antes de que el juez le prohíba hablar con la prensa que es algo también muy llamativo Bueno, eso atenta contra un derecho fundamental de Eva Kaili que es el de la libertad de expresión yo tuve la oportunidad de entrevistarla la pasada semana cuando todavía no había quedado en libertad es decir yo le hice la entrevista estando en arresto domiciliario y ella tenía una pulsera telemática en el tobillo y horas después quedó en libertad con esa orden judicial tremendamente llamativa que dice usted tiene que estar a disposición de la justicia solo faltaría y demás y además está tiene usted absolutamente prohibido hablar con los medios de comunicación esa prohibición en nuestro caso no se la ha saltado Eva Kaili porque nos dio la entrevista antes de ese auto judicial pero en cualquier caso esa orden por parte del juez belga es absolutamente ilegal y vulnera como digo toda la legislación existente y un derecho fundamental de cualquier ciudadano que es el de la libertad de expresión Esteban te pregunto Julio Ariza Esteban como siempre pues eres un fenómeno ya me gustaría Julio buenas tardes buenas tardes nos hemos ido preguntando sistemáticamente en este programa bueno ya veis que sobre Eva Kaili y la trama de Marruecos Qatar ha permanecido en silencio soterrada durante prácticamente meses ya y de nuevo tú nos la traes a primera línea pues como no podía ser de otra manera porque es un asunto gordísimo y complicadísimo que pone de manifiesto que no hay transparencia suficiente en las cosas que pasan en torno a los diversos lobbies alrededor del gobierno de Europa bueno hay un elemento Julio muy llamativo y es que de pronto se produjeron y Eva Kaili es una de las europarlamentarias que lo hizo determinados discursos en la Eurocámara defendiendo a Qatar Eva Kaili por ejemplo pronunció un famoso speech en el que decía que Qatar está a la vanguardia de los derechos humanos de las reformas en los derechos de las mujeres en materia laboral y demás claro eso era muy llamativo y no solo fue Eva Kaili la que hizo ese tipo de discursos el problema es que Eva Kaili se le ha encontrado en su propio domicilio una cantidad importantísima de dinero en efectivo que ella ahora justifica de aquella manera diciendo que los billetes no tienen sus huellas dactilares que eran unas bolsas que manejaba su marido que le facilitó Antonio Panseri que es un exeurodiputado socialista italiano que como digo está considerado el jefe de la trama pero en cualquier caso estamos ante un escándalo absolutamente mayúsculo es decir que una vicepresidenta del Parlamento Europeo se le haya intervenido en su domicilio esa cantidad de dinero en metálico que a su padre se le interceptara con una maleta con 600.000 euros en metálico en Bruselas y que al propio Panseri se le interviniera medio millón de euros también en billetes lo que queda claro es que como dice Julio que hay una impunidad absoluta en torno a los eurodiputados que han mantenido relaciones con los países del Golfo absolutamente opacas ¿Y cómo en Bruselas pueden vivir en una contradicción tan torpe tan radical en lo que se refiere a los derechos de las mujeres y de las minorías homosexuales etcétera protegiendo y haciendo acuerdos especialmente digamos de amistad de cooperación con países como Arabia Saudita como Qatar que están en las antípodas del reconocimiento de los derechos de esas personas Bueno eso se ha oficializado hasta tal punto que existía un grupo de amigos de Qatar se llamaba así y lo presidía un español José Ramón Bauzá el expresidente de Baleares ese grupo de amigos consistía en que los europarlamentarios acudían a Qatar invitados por 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 el gobierno qatarí con todos los gastos pagados bajo el pretexto de que conocieran el país que conocieran otra cultura y demás bueno por lo tanto han existido bueno pues ese tipo de invitaciones bueno que éticamente son dudosas Eva Kaili dice que eso forma parte del trabajo diplomático lo que es más difícil de encajar en el trabajo diplomático son esas bolsas de dinero que como digo explica de aquella manera la que fuera vicepresidenta del parlamento europeo íntima amiga por cierto de roberta metzola de la presidenta de la eurocámara y la que era la gran esperanza blanca del socialismo griego que Eva Kaili militaba en el en el pasok y ha sido suspendida como vicepresidenta como integrante del partido pero mantiene su acta de diputada y dice que va a volver al parlamento europeo a defenderse Esteban y como compatibilizan estos burócratas bruselenses las tremendas sanciones y constantes a Hungría o a Polonia solo porque por ejemplo en el caso de Hungría reconocen el matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer o las diversas sanciones que se aplican constantemente y además de la forma más cruel a los polacos y al mismo tiempo establecen esas relaciones tan amistosas y tan cariñosas con países que cuelgan a los homosexuales de las grúas Bueno yo creo que yo creo y he tenido la oportunidad de estar en Bruselas varios días yo creo que siempre los grandes escándalos de corrupción se producen por el clima de impunidad absoluta y yo creo que el europarlamento ha vivido durante muchísimo tiempo en un clima de impunidad de inmunidad total y que los europarlamentarios se han creído pues absolutamente intocables y en el marco de ese clima pues se ha producido todo lo que tú apuntas y desde luego pues eso relaciones de muy dudosa ética intercambio de regalos de invitaciones de dinero defensa a conveniencia de unos países en detrimento de otros y todo eso bueno pues bajo el paraguas como dice Bacaili en la entrevista de la casa de la democracia Esteban a este asunto le llaman Qatar Gate desde mi punto de vista debería ser llamado Marruecos Gate pues sí sería sería más preciso porque y además lo explica Kaili en nuestra entrevista que el dinero que fue intervenido en su casa procedía de empresarios de diferentes países del Golfo Pérsico es decir esto no es solo una cuestión de Qatar Marruecos tiene implicaciones con el sistema de Pegasus y hay una cuestión muy interesante y es que el Qatar Gate ha derivado en el Qatar Gate de manera reciente pero los primeros informes policiales de la policía belga en este asunto versaban precisamente sobre el software israelí de espionaje es decir la policía belga y la justicia de Bruselas estaban investigando los trabajos de los europarlamentarios en relación con Pegasus y de pronto conectan todo eso con cobros de Qatar por lo tanto hay una parte que queda por saber que es esa utilización del software de Pegasus quien lo contrató para qué y en el caso de España quien espió al gobierno de Pedro Sánchez que es una cuestión pues que la tenemos aparcada a los españoles casi a título de inventario pero que es absolutamente relevante y que explicaría el cambio de política en el tema del Sáhara por ejemplo Esteban la de hoy es la segunda parte de esta entrevista no sé si en los próximos días en el mundo veremos una tercera o cuarta entrega no es la última segunda y última hemos publicado dos páginas dobles con la entrevista completa y esto es lo más relevante que puede aportar la ex vicepresidenta del parlamento europeo que por cierto es tan impresionante en persona o más que en las fotografías Esteban muchísimas gracias por estar con nosotros en directo contándonos esa entrevista que recomendamos que lean nuestros espectadores un placer como siempre un fuerte abrazo hasta luego me ha encantado lo de impresionante me ha encantado lo de impresionante muy interesante a ver no primero el parlamento europeo yo creo que habrá que empezar a pensar en algún momento para qué sirve y segundo que si nos representa en primer lugar si es un parlamento estamos los países son soberanos forman parte de la unión europea y han decidido tener un grupito de gente que ni legisla ni tiene realmente una función sin embargo se se toma las las fortalezas las capacidades pretende hacer las capacidades que tiene un parlamento nacional pero a nivel europeo y nos manda por ejemplo ahora hablaremos de las fresas y todo eso hablaremos cómo llega una delegación de parlamentarios alemanes mire usted metase en los temas de su país vamos a empezar si empezamos ya a parar un poquito toda esta deriva del parlamento europeo porque es que ya no quiero ni hablar de los sueldazos de esta gente que son amorales o sea hablamos mucho de los sueldos de los CEOs en las empresas esto para una función pública internacional por muy internacional que sea es que es descomunal es que es bestial y que para cómo sean corruptos o supuestamente corruptos muchos de ellos que un tercio de ellos estén vendidos a George Soros por el Open Society Foundation y una auditora lo haya escrito y publicado y sin embargo tengamos que tener un tercio de pensamientos oros en ese parlamento que esos sean los que yo tengo que elegir aquí en España para mandar luego allí todo esto me parece que hay que reconsiderarlo y no significa no creer en Europa es creer más en una Europa en la que seguramente no nos hace falta un parlamento europeo nos hace falta primero ver si vamos a hacer una unión política y si no la vamos a hacer entonces dejemos los instrumentos como están pero a lo mejor no nos hace falta el parlamento europeo nos pueden dejar unas directivas un poquito más despacio a los demás países hay maneras de pensar Europa y eso es lo que yo creo así de principio y luego por favor a Marruecos no se les sanciona habéis oído hablar de sanciones creo que llevamos oyendo sanciones en cantidad que los países que parece ser que han espiado a pegar a sus parlamentarios europeos está Marruecos y está en otros países pero es que los otros países son europeos son de la Unión Europea el único de fuera me parece que es Marruecos y como a un país de fuera de la Unión Europea no se le dice nada no se le sanciona cuando ha estado supuestamente espiando a los parlamentarios Julio que nos estabas contando en Telegram mirad yo os recomiendo entrar en Telegram además a ver si recuperamos estamos en 54.953 seguidores a ver si recuperamos con vosotros los 55.000 pero hay un artículo estupendo explicando ese dron que ha matado a su propio rector porque creyó que era una amenaza para su misión y el dron era inteligencia artificial ha matado al que lo controlaba y está explicado francamente bien tenéis un artículo muy interesante en el que resulta que los jets privados en la próxima legislación del impuesto al carbón que quiere introducir la Unión Europea los jets privados no van a estar sometidos a ese impuesto y lo explica en este y hay un artículo de Fernando del Pino Carlos Otelo sobre la lenta derrota de Ucrania que también os recomiendo mucho la foto del rey de Marruecos con un aspecto sidoso clarísimo es muy jorobada la verdad y podéis verla también en el Telegram y Suecia saca las tablas de los colegios cosa que aquí deberíamos haber empezado a hacer hace muchísimo tiempo no os perdáis en el Telegram entrad si podéis y si os apetece y vamos a vamos estar con vosotros en ese todo esto y mucho más en Julio Ariza del Toro pausa para la publicidad aprovechen estos instantes para seguir a Julio su canal de Telegram y enseguida estamos de vuelta para seguir tratando más asuntos de la actualidad política y social estamos de vuelta andando caña una en punto de la tarde todavía tenemos que contarles las últimas novedades en esa campaña respaldada por el propio gobierno de España contra la fresa de Huelva ya han escuchado ustedes esa valoración que hacía Santiago Abascal hace apenas unos minutos tenemos pendientes mostrarle todas las encuestas que ofrecen una foto de lo que pasaría ese domingo electoral del próximo 23 de julio y muchos más asuntos antes de todo ello Ana Agullo con sus crónicas de manicomio para salirnos un poco de este debate que se centra muchas veces solo en lo político Ana buenas tardes muy buenas tardes Salva y además tengo que hablar del matrimonio de lo que conocemos como un enlace matrimonial porque podría desaparecer para el año 2064 en Gran Bretaña y no lo digo yo sino que lo ha elaborado un informe de los estudios sobre la familia británico lo ha elaborado este instituto y en el informe lo que han detallado es que según los últimos datos censados por el Instituto Nacional de Estadísticas de Reino Unido si estudiamos las tendencias matrimoniales de los ingleses durante los últimos 50 años llegamos a la siguiente conclusión que en el año 2062 una pareja se casará por cada 400 adultos en Reino Unido lo que equivale al 0,52% de la población mayor de 16 años en la actualidad tenemos que tener en cuenta que hay una pareja por cada 100 habitantes esto significa que en tan solo dos décadas las enlaces matrimoniales caerían en más de un 70% para que nos hagamos una idea de la tendencia actual en el año 2020 ya se redujeron los enlaces matrimoniales en un 61% con respecto a 2019 la peor cifra que se databa en Reino Unido desde 1838 según este informe concluyen que si seguían así a partir del año 2062 ya no habría ni un solo enlace matrimonial más pero es que en España tampoco nos quedamos cortos porque siguiendo esta tendencia y según los datos del INE en el año 2062 nosotros podríamos tener un número de enlaces matrimoniales de 90.000 esto quiere decir que si lo comparamos con los datos del año 2021 se habrían reducido en un 40% no estamos hablando de un 70% pero estamos hablando de un 40% es muy llamativo pero sobre todo preocupante porque al final aquí lo hemos dicho muchas veces y hemos insistido en ello el matrimonio es la base de una familia y si decae la familia decae el resto yo no lo entiendo desde luego la carta de derechos humanos de la ONU y demás defiende el matrimonio si es que nos olvidamos que el matrimonio es un elemento central de los derechos humanos en este momento puede estar decayendo no decayendo pero hay que protegerlo y cuando tú no proteges a la familia y el matrimonio sobre todo la familia en particular si no la proteges estás faltando y estás violando un derecho pero por otro lado pienso que estas tendencias que se calculan así como ha caído tanto pues va a caer tanto después no lo tengo claro y si cambia la mentalidad y si igual que en Suecia se empieza a hacer las cosas en papel y quitamos y ponemos el papel otra vez y si empiezan a darse vuelta porque la gente también cambia pero a mí también este tipo de informes y de estudios que se realizan en torno al matrimonio o cómo podría desaparecer no sé si también y no sé qué pensáis el resto si esconde algo más detrás una intención de decir bueno si no te casas no pasa nada y si desaparece el matrimonio la vida sigue funcionando es un poco como las encuestas de Tezanos voy a hacer para que se caiga ninguna duda pero fundamentalmente me parece que el asunto es más fácil ahora vas tú de que no se protege no es que no se protege no es que se castiga es que se castiga si se castiga el matrimonio y no tiene objetivamente ninguna ventaja todos son inconvenientes o sea qué ventaja tiene el tener un papel que después hay que hacer otro papel para romper aquel papel con un coste económico por haber roto el papel ya me explicarás qué ventaja tiene o sea si la única valoración del matrimonio es la seguridad jurídica de una cosa que en teoría era permanente o eterno como queráis pero ahora se trata de que no es así sino que es hasta que uno de los dos me arte se arte hubo una temporada que tendrían que hartarse dos ahora no hace falta ni dos ahora con que se arte uno ya es suficiente entonces le digo momento que dices y qué ventaja tiene o sea qué ventaja tiene comprar un coche si lo puedo alquilar pues pocas pero si ya no ni lo alquilo sino que me lo dejan entonces ya me explicarás qué ventaja tiene con lo cual vamos al revés otro asunto es la civilización que no tenga matrimonio cómo acabará pues ya no se lo podemos imaginar cómo acabará que rota porque romper el matrimonio romper la familia pero la primera rotura que se hizo en matrimonio es cuando se banalizó el divorcio es decir se pasó de la excepción a la normalidad es decir cuando yo me arte de ti que te den dos duros pues ya si te dan dos duros si ya más me cueste dinero que no me cueste dinero oiga me parece que es tan bestia o tan simple como esto sin embargo deberían de haber aumentado porque no hace mucho tiempo que vivimos la discusión la pelea dice de si la unidad entre gays era matrimonio o no y por tanto tenían que haber aumentado los matrimonios bueno es que una manera de analizarlo es eso los expertos que han elaborado alegan principalmente a las diferencias de religión y de etnia porque todas las personas que pertenecen a algún tipo de religión sean cristianas o judías o incluso hindúes o lo que sea sí que se casan en un 24% más que las personas a lo mejor que son agnósticas o ateas eso por una parte luego hacían referencia también a la brecha de salarial o sea la brecha de riqueza en el país que sí que se ve una tendencia mayor de las personas que tienen más riqueza a otras que a lo mejor simplemente por una pareja de hecho para no hacer ningún enlace matrimonial ni para hacer ningún otro trámite deciden casarse y se ha visto reflejado en la natalidad porque claro a partir del año 2021 sobre todo en Reino Unido sí que ha incrementado el número de hijos nacidos por parejas de hecho que de matrimonios y ahí es cuando ni chostras pues esto puede ser una tendencia que a la larga se pueda mantener en el tiempo y pueda pesar son por esas razones en principio un comentario un poco frívolo porque el matrimonio es mucho más que las repercusiones económicas que puede generar en el momento de una boda de un matrimonio no cabe duda que también dentro de poco veremos eso porque hay que ver los modistos los trajes los banquetes van muchas cosas unidas pero sí es cierto que todos los gays se peleó no porque fuera unión de parejas y no se quiso la palabra matrimonio que además en la constitución no era así se cambió y se vulneró en ese aspecto pero hay otras sociedades que no aceptan eso pues que ahora haya menos matrimonios hay otras sociedades que no quieren eso hay otros países que no quieren eso y hay que respetarles porque son sociedades humanas y al final esa cuestión del matrimonio también va muy relacionada como bien decía Ana con el tema de la natalidad de hecho en los últimos días conocíamos el último informe del INE sobre nacimientos en nuestro país y solo hay tres comunidades autónomas que se salvan de estar en esta caída libre de nacimiento son Aragón la Comunidad de Madrid y La Rioja y seguramente también bastante relacionado con el asunto y ahí hay que facilitarse a las parejas para que puedan tener hijos hay que ponérselo fácil si no te ponen fácil no te apoyan a las familias sino que favorecer la natalidad te quedas como angustiado pasando mal no se favorece se favorece lo contrario no hay ningún mensaje no hay ningún mensaje que diga que tengas hijos no Ana ¿qué otra noticia nos traes para hoy? bueno esta es bastante tétrica y horrible yo ya aviso porque el INE una joven de 13 años se ha suicidado en una ciudad de Francia en una ciudad que se encuentra al norte que es Lili por ser víctima y por sufrir acoso diario de sus compañeros de colegio sufría bullying un hostigamiento sobre todo de vejaciones y agresiones incluso físicas horroroso que llevó a la niña a suicidarse el pasado 12 de mayo esto ha generado una gran conmoción en el país pero no para todos porque parece que para sus agresores no han mostrado no solo ni un ápice de arrepentimiento sino que han continuado con este bullying y con este hostigamiento a través de las redes sociales lo hacían con mensajes tan abominables como este vuestra linsing que por fin se ha suicidado te esperamos el lunes para ir a mear en su tumba hasta nunca estos son mensajes que corrían como la pólvora en redes sociales a través de perfiles falsos que hacían los supuestos agresores o los niños que eran partícipes también de ese bullying la familia lo denunció en los medios de comunicación y fue el ministro que después de todo este revuelo tuvo que salir a hacer este manifiesto esta conclusión diciendo que la muerte de linsing era un fracaso colectivo el suicidio de cualquier joven es una tragedia para la educación nacional y para el país de momento hay cuatro menores que están siendo investigados por esta presunta relación de suicidio con el acoso escolar porque además en Francia también ha salido en redes sociales ese apoyo por linsing porque esto ha sido una conmoción al ver que encima había niños que se jartaban y se alegraban de la muerte de esta pobre niña aquí a diferencia de lo que pasa en España el acoso escolar en el año 2021 se cambió de hecho la ley puede suponer penas de prisión a niños de tres a diez años diez años sobre todo se acaba con la muerte de la persona ¿a niños? sí, sí a menores en Francia estoy hablando en Francia a diferencia de lo que ocurre en Francia ocurre y las multas pueden ser también de 45.000 o pueden ascender el leído también a 150.000 euros la edad que se puso como en el año 2015 eran 13 años pero yo creo que con esta nueva ley que se aprobó en el año 2021 es para cualquiera que haga acoso escolar ¿qué mensaje también le estamos lanzando al final a los niños a los que por ejemplo Francia Emmanuel Macron hemos visto como quería incluir el aborto como un derecho dentro de los derechos humanos ¿qué mensaje se le está lanzando a unos niños para que se alegren de la muerte bueno del suicidio de una niña pequeña porque al final también es cierto que es el valor de la vida pues no se le está dando el valor que merece entonces al final nos encontramos con situaciones como estas ¿qué estamos haciendo frente al acoso escolar? Me parece terrible el que hayamos llegado aquí a muchos directores de colegio habría que encarcelarlos porque al final la pobre niña ha sufrido el hecho de que nadie ha podido observar lo que estaba pasando el primero el director del colegio que seguramente ha sido laxo en no escuchar a ciertos profesores pero también el estado en que permite colegios en los que ocurre eso y no te quiero decir ya el profesor la cobardía del profesor que viendo que viendo seguramente porque al profesor no se le puede escapar esas cosas las ves en el recreo o sea los profesores están atentos pero luego irán a la reunión del profesor y dicen no eso no se toca es muy delicado espérate porque vamos a llamar a la familia hay toda una serie de miedos de avisar lo que va a producir no hay que actuar y la cobardía de los profesores yo creo que está ahí uno de los grandes problemas ahora el profesor tiene que actuar el colegio lo sabía el colegio era conocedor de los hechos de texto y eso es una salvajada han puesto hasta tres denuncias contra la dirección del colegio la policía y la autoridad educativa porque los padres habían denunciado este hecho y sabían lo que estaba ocurriendo y de hecho se está haciendo una investigación por esa dejación de funciones tanto a las autoridades como al propio colegio como siempre analicemos las cosas por orden lo segundo que el colegio sabía que existe el bullying eso es una cosa y otra cosa es que cuando tú consigues que se suicide alguien además te mees encima que es lo que están diciendo eso es otra por eso no por eso es lo más destacado esa es la segunda cosa la primera cosa me parece la preocupante la otra lo único que constata es la existencia del mal en el mundo en concreto en tres o cuatro o veinte individuos muy bien pero espera y si os acordáis no hace mucho que en España a un torero lo cogieron y en las redes lo que se pedía es que mala suerte que no lo habían matado o sea que hay gente malvada mal bicho y tal pues es universal y esto me preocupa menos porque es ilegislable o sea no puedes hacer nada contra eso no puedes poner un lari diciendo porque está ya el no matarás ya está el no robarás ya está todo eso ya está otra cosa distinta es lo que tienes que hacer tú en un colegio como profesor o como director cuando ves cosas de esas y probablemente en su momento no se valoraba un pimiento eso y ahora hay que valorarlo porque muchas cosas leves se arreglaban a tortas pero es que eso es grave y se mata igual pero no está ¿por qué? por esa lasitud que tú has dicho que no solo es en el director es en la educación en general es en el profesorado es en la falta de respeto que se lleva cultivando durante muchísimo tiempo con lo cual ahora ya lo gravísimo es que chicos jóvenes adolescentes pues violan en manada acosan bullying todo esto al final esa educación libre maravillosa que preconizaban está dando unos resultados es un fracaso catástrofía si fuéramos al fondo habría que ir mucho más al fondo mucho más desde luego o sea claro si la persona que tienes la única dignidad que tienes es la que le das tú pues evidentemente en el Senegal es menos de un euro y en Nueva York deben ser 250 euros la dignidad o sea claro si no hay más dignidad que esta en el fondo si Dios no existe tenemos un problema pero eso yo lo he dicho siempre cuando Nietzsche mata a Dios lo que hay que hacer es que lo resuciten corriendo porque sin Dios nos mataremos tardaremos mucho tiempo pero acabaremos a bofetadas todos porque no hay referente y además deja una carta deja una carta de suicidio en el que también advertía que otra compañera suya estaba sufriendo también ese acoso y que por favor que tuvieran cuidado con ella que no quería dejar de advertirlo antes de irse claro pero que haya niños que se mofen de eso es también que los niños no han sido bien educados ni controlados por los profesores ni cuando han hecho una bromita de ese tipo les has tenido que callar en clase pero en tu época no había bullying en tu época no había bullying no, la arreglamos a tortas ¿no había bullying o no había bullying? excepto oye algunas personas que lo podían pasar muy mal es decir el que pegaba más fuerte ganaba el que pegaba más fuerte ganaba y había un líder y que se pegaba más fuerte Ana Hullo muchas gracias por estas crónicas de manicomi vamos a intentar sacar una cara amable o divertida en esta mañana porque atención en Galicia se busca tiktoker de vacas si lo han escuchado bien la casa grande de Sanceda una granja de Acoruña está buscando a una persona que quiera pasar un fin de semana en el campo un fin de semana todo incluido además se le va a entregar 2000 euros lo único que tiene que hacer es promocionar la granja a través de las redes sociales y además no se necesita experiencia previa buscamos tiktoker de vacas este año para celebrar el día de la leche ofrecemos una experiencia muy especial si te gusta la naturaleza te mueres por acariciar mastines burros o vacas y tienes cuenta en instagram y tiktok puedes presentar tu candidatura desde hoy mismo si resultas elegido visitarás nuestra granja el fin de semana del 1 y 2 de julio vivirás en una camper chulísima para ti y si quieres un acompañante tendréis todos los gastos pagados durante vuestra estancia incluido el desplazamiento hasta nuestra biogranja además recibirás un superpremio como agradecimiento por tu labor de tiktoker de vacas si quieres trabajar en la mejor oficina del mundo te esperamos pues ya lo sabes si hay algún espectador que le gusten las redes sociales y el campo conozco personalmente esa granja y conozco además quien la creó y curiosamente fue un periodista un gran periodista Augusto Asía que creo le recordaréis que escribía en la vanguardia en la voz de Galicia y fue corresponsal de guerra en Alemania Inglaterra el único condecorado por la reina y buscó la tranquilidad en el campo eso está en la carretera de Santiago a la Coruña en el municipio de Ordens es totalmente verde en la zona y ahora la granja la llevan sus nietas y están haciendo cosas muy atrevidas muy novedosas hablando de ecologismo de verdad viviendo en el campo de verdad y me parece una iniciativa más y sobre todo muy divertida porque está llamando muchísimo la atención y se está haciendo incluso esta virada en las redes sociales bueno hablando del campo les hemos estado contando desde el inicio de este programa cómo íbamos a tratar esa campaña que hay contra la Felsa de Huelva por la cual además había una serie de diputados alemanes que iban a viajar hasta Doñana para conocer cuál era realmente la situación pues bien acabamos de conocer cómo esos diputados alemanes noticia de última hora suspenden ese viaje para conocer la situación de Doñana con motivo de las elecciones canales del próximo 23 de julio han emitido un comunicado donde la delegación de la comisión de medioambiente protección de la naturaleza seguridad nuclear y protección del consumidor alemán destaca que las relaciones hispano-alemanas se basan en un intenso intercambio a todos los niveles y se caracterizan esto dice el comunicado por un profundo respeto mutuo por las instituciones y los procesos democráticos del otro país en unos minutos trataremos este asunto del boicot a la fresa de Huelva para tratar de contarles también todos los detalles acerca de esta cancelación de la visita de los diputados alemanes a Huelva y nos vamos antes con el bloque político esas elecciones esa convocatoria adelantada de elecciones generales para el próximo 23 de julio que está monopolizando todo el debate político pero también evidentemente mediático en los últimos días se ha publicado mucho se ha hablado se ha rumoreado sobre esa posibilidad de que Pedro Sánchez se cayera de ser el cabeza de cartel del partido socialista de momento parece que Pedro Sánchez continúa con su camino que él será el candidato socialista a estas próximas elecciones generales lo que sí se coloca el interrogante sobre el número 2 se sigue buscando el número 2 sobre todo después de que Nadia Calviño hayamos conocido como no quiere presentarse a esas listas del partido socialista porque tal y como publicaba en su web en exclusiva el Toro Televisión ya tendría un sitio asegurado que sería la vicepresidencia del Banco Europeo de inversiones además Pedro Sánchez estaría planteándose el hecho de recuperar atención a Carmen Calvo feminista crítica con esta ley trans de Irene Montero y a José Luis Ábalos el partido socialista está preparando las listas para las próximas elecciones generales el revuelo causado por el anuncio del adelanto electoral del presidente del gobierno hace que se pongan a trabajar con la mayor celeridad posible Pedro Sánchez quiere tener cerca a su grupo de confianza como Félix Bolaños la directora de la Guardia Civil Mercedes González o la presidenta del PSOE Cristina Narbona quiere componer una lista con sus afines al igual que recuperar a gente que estaba a su lado como lo son el exministro de Fomento José Luis Ábalos o la ex vicepresidenta Carmen Calvo Sánchez hará lo posible para poder crear un círculo que le dé confianza y que le ayuden a movilizar a los votantes y no solamente a amigos y conocidos suyos Pedro Sánchez coloca a la mejor amiga de su mujer en la lista del PSOE por Madrid Manuela Villa es secretaria ejecutiva de Cultura de la Dirección Federal y hasta ahora diputada de la Asamblea de Madrid muy amiga de Begoña Gómez y cercana al presidente del gobierno desde Ferraz dicen que estará en las listas por el contrario la actual vicepresidente primera no estará disponible para las elecciones como adelantó el Toro Televisión Nadia Calviño abandona el barco antes del 23 de julio y optará la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones el sábado hay Comité Federal de los Socialistas donde se ratificarán los nombres que componen las listas aún queda por conocer el nombre más importante Pedro Sánchez estará incluido bueno esos serían los nombres que podrían conformar las listas del Partido Socialista de momento tienen bastantes días para terminar de poner o dibujar quienes serán los rostros que irán esas listas del Partido Socialista lo que tendrán que aclarar antes será que coaliciones se presentan de momento Pedro Sánchez parece que esta campaña la quiere centrar o PP o PSOE de hecho no ha pedido un cara a cara con Feijo ha pedido seis de aquí al domingo electoral quiero proponer que estas sean las elecciones de los debates democráticos quedan siete semanas para el 23 de julio y hay tiempo de sobra en consecuencia ¿qué es lo que propongo? ¿qué es lo que proponemos? bueno pues proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en los principales medios de comunicación no ponemos condiciones salvo una moderación neutral un equilibrio de tiempos y unas reglas de respeto y tenemos una primera reacción a través de las redes sociales de esos seis cara a caras entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo que pide el presidente del gobierno que es Yolanda Díaz dice quien crea que el futuro de España se resume en una foto de Pedro Sánchez y Feijo está fuera de la realidad de nuestro país el bipartidismo es el pasado dice Yolanda Díaz vamos a seguir sumando para construir el futuro además en relación con el panorama de la izquierda Pablo Iglesias queremos rescatar unas palabras suyas que dijo hace apenas unos años y que son la verdad bastante ilustrativas en este momento lo que le quiero pedir a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos dé una oportunidad una sola estar en un gobierno cuatro años y si después de esos cuatro años no hemos conseguido cambiar nada no nos voten nunca más pues parece que muchos votantes de Podemos han atendido a esas palabras de Pablo Iglesias en su momento en la anterior campaña electoral o por lo menos así lo están mostrando en las diferentes encuestas que estamos conociendo de intención de voto de cara a esas generales vamos a repasarlas todas vamos primero con la del diario El País que publica dos versiones la de cómo se quedaría el panorama si sumar va con Podemos y cómo se quedaría el panorama si sumar va sin Podemos esta primera opción que sería que si fueran juntos Yolanda Díaz y la formación morada el Partido Popular ganaría esas elecciones con 131 asientos por detrás estaría el Partido Socialista con 107 sumar y Unidas Podemos alcanzarían los 41 escaños y Voxe que quedaría por detrás con 38 asientos la otra opción que nos ofrece hoy 40DB para el diario El País sería el modelo de si se presentasen separados y atención al golpe que se darían los morados en estas elecciones que no llevarían a cosechar más de dos asientos se salvarían por lo que hemos visto Ione Belarra y la propia Irene Montero y sumar sí que conseguiría 22 asientos claro interés del diario El País en que sumar y Podemos vayan juntos a estas elecciones quizás porque así Pedro Sánchez podría captar mucho voto de Podemos para el PSOE La Razón nos vamos con lo que dice NC Report para La Razón en esta otra encuesta también el panorama sería que ganaría el Partido Popular en esta ocasión con más número de escaños una horquilla entre 145 y 147 94 96 para el PSOE Vox panorama similar y también para sumar caería Podemos también hasta los 23 El Periódico veamos qué es lo que dice sobre lo que podría pasar en esas urnas del 23 de julio el orden parece bastante similar aquí sí que tendría sumar hasta 12 escaños más de lo que pronuncian las otras encuestas al concurrir de forma separada con Podemos que se quedaría con apenas dos asientos por su parte El Español el diario de Pedro J que mencionaba al principio también de este programa Carmen Lobelle pronostica que Vox se mantendría con 52 asientos en el Congreso de los Diputados sumar tendría 26 Podemos sin embargo sí que tendría un pelín más hasta los 4 en todas ellas no se tiene ya en cuenta Ciudadanos como saben porque no se presenta a esas elecciones generales nos vamos ahora hasta la portada de OK Diario que también lleva en sus primeras páginas esa intención de voto que refleja el mismo panorama el Partido Popular en torno a los 140 escaños el Partido Socialista rondando los 90 Vox que estaría cerquita de los 50 Sumario Unidas Podemos que llegarían a cosechar 31 asientos en el Congreso de los Diputados y terminamos ya con la del diario El Mundo que publicaba este fin de semana entre el sábado y el domingo la de Sigma 2 144 escaños para el Partido Popular ya lo están viendo en todas las encuestas el escenario bastante favorable para los de Alberto Núñez Feijo el Partido Socialista que en esta sí que estaría rozando los 100 escaños sumar con 34 Vox por detrás al que le colocarían en cuarta posición por detrás incluso de Yolanda Díaz y aquí sí que tiene en cuenta que Sumar iría con Unidas Podemos ¿Cómo lo veis? A ver la del país yo creo que la podemos evitar como se evita el CIS porque es una encuesta que no... Además hay una cosa que me ha llamado mucho la atención del diario El País si te metes en la encuesta tiene publicado el trabajo de campo que sí que es cierto que hay muchos otros periódicos que no publican ni facilitan esa información también es cierto que no son muchos los que se meten a evaluar esos datos si nos metemos directamente en ese análisis en todos esos documentos muestra quiénes son los votantes a los que se le preguntan bueno pues por este orden no recuerdo exactamente los datos pero lo voy a buscar y ahora os lo comento eran votantes del Partido Socialista como unos 180 votantes del PP 120 votantes de Vox unos 60 y al final claro si no tienes una misma muestra aleatoria pues que te va a salir ¿no? Ya pero yo decía que esa la dejaría al margen las otras yo solo me he fijado en un dato que son los votantes los que lo que le asignan al PSOE entonces solamente el periódico pasa de 100 que se va a 108 y el resto bajan de 99 o van bajando y la más barata es lo que es ideal y la que menos le afecta me dicen a mí que la gran batalla ahora está ahí no está en lo otro o sea la gran batalla está e incluso me comentaban hoy supongo que un texto de la vanguardia de hoy de este que fue asesor áureo de Zapatero el que fue director no me sale el nombre el sociólogo de referencia que tenía en la Moncloa hasta que lo cambió Redondo Redondo donde habla de que ahora mismo el objetivo es salvar al PSOE lo de gobernar se deja como un poco aparte no en el sentido que no se quiera pero que se ve muy complicado pero lo que se trata es de salvar al PSOE conseguir el máximo número de votos posibles para que el PSOE al día siguiente si no gobierna no desaparezca o no tenga una crisis profunda con lo cual todo lo que van a hacer es intentar hacer eso es decir coger los votos que puedas desde no solamente de Podemos sino incluso la tal Yolanda y por eso incluso me dicen ahora que del entorno del PSOE a la tal Yolanda la veremos poco así como hace un mes todo era que saliera que saliera que saliera ahora se trata de que no salga porque lo que quiere Sánchez la única manera es coger el máximo número de votos de lo que sea o sea para conseguirlo bajar de 100 de manera que quede aunque la suma no dé pero que no quede mal es que ojo ¿cuántos votos ha tenido el Partido Socialista en las últimas elecciones? en torno a unos 6 6 millones de votos estaríamos hablando si sumamos un millón más de votos de Podemos estamos hablando de que se coloca fácilmente en casi 120 escaños en el Congreso y que le daría para sumar con el resto de fuerzas él ha sacado perdón él ha sacado unas conclusiones que estoy de acuerdo con ellas y yo voy a sacar otras de todas las encuestas que hemos visto hay incluso con la del país está claro lo que aquí decimos muchas veces PP Vox no hay posibilidad alguna de que el PP gobierne por tanto es el momento de dejar que la gente vote aquello que crea conveniente y dejar de acudir permanentemente a la cuestión del voto útil y luego comprender también que los ídolos se crean Yolanda Díaz es una creación del propio Sánchez con las órdenes concretas a todos los medios de comunicación que le obedecen para sacarla día a día y cada día pero al fin y al cabo aunque ahora se saque de la manga sumar resulta que es Podemos ella siempre ha sido Podemos que no se empeñen ahora en la lucha de diferenciarla de Irene Montero o Ione Belarra son la misma cosa y si ha sido vicepresidenta del gobierno lo ha sido por Podemos y por tanto votar a Yolanda Díaz es votar a Podemos y que no se mate tanto el país en que vayan juntos Irán y está claro también en cada encuesta que no importa nada lo que quieran los españoles lo que importa es el resultado de las elecciones y para el país que se mantenga el PSOE en el gobierno por tanto aquellos que quieran leer un medio objetivamente que tengan claro lo que pretende el país porque además lo dice en su editorial clarísimo para mí la principal lectura es que es quizá un consejo que el PP deje de menospreciar a los españoles que han votado a Vox y que votan a la derecha que deje de menospreciarlos pero porque a ver dos tercios de españoles van detrás del PP y un tercio detrás de Vox señor con esos dos tercios usted no gobierna nada pero a ver si lo escucha bien nada y ese tercio lo necesita usted para gobernar entonces deje de menospreciar para empezar porque lo que va a hacer es crear una corriente positiva para usted y para Vox y la suma total les va a dar la victoria si se dedican a menospreciar a ese otro tercio que por cierto vamos a olvidarnos de siglas tú tienes dos tercios españoles y te falta un tercio para gobernar pues está claro que los necesitas y que dejen de hacerlo repito eso pero es que estamos yo he visto la suma de las horquillas he hecho una suma de horquillas todas va a quedar PP Vox entre 175 y 192 es decir que la mayoría más o menos la tiene asegurada aunque estuviéramos en el mínimo pero pueden pasar muchas cosas de aquí a entonces y podrías caer debajo de ese mínimo si lo haces mal hay mucha abstención y puede haber muchísima abstención de que se están celebrando que se van a celebrar unas elecciones en julio que es cuando un 40% de los españoles se van de vacaciones poder pasar puede pasar de todo hay que recalcar todos los días que como sea hay que intentar votar hay que ir a votar y no menospreciar al otro buscarse la vuelta si es que estás en otro lugar y no fiarnos aunque me llamen antidemócrata que no lo soy del voto por correo recordáis que aquí dije un día quien vigilaba después las sacas donde se metían los votos de correos donde están esas sacas como las llevan quien las controla tendrían que ir con la guardia civil entonces creeremos y la izquierda no va a dudar no va a dudar en juntarse ellos claro que se van a unir yo estoy seguro que sumar y podemos es facilísimo abrir una saca porque consiguen más consiguen más unidos entonces si ellos consiguen más unidos y son inteligentes para hacerlo y rascar voto hay que ir juntos en las mismas ideas en la concepción conjunta de vencer a la izquierda y como no se aplique de esa manera se va a perder estáis incidiendo todo el rato en lo mismo en el tema del PP y Vox y a ver yo ya lo he analizado más de una vez aquí porque es un tema que me preocupa desde hace mucho tiempo pero esta es la estrategia de Felipe de Felipe no es la estrategia del PSOE o sea la estrategia del PSOE que le salió muy bien en un momento determinado es la famosa foto de Colón y siento ser pesado en el coco entonces cuando consigues eso cuando tú lanzas eso no pasa nada si nadie se da por aludido pero si uno de los tres que ahora solo quedan dos sigue dándose por aludido es eficaz entonces el PSOE sabe perfectamente o Sánchez o su entorno que cuando saca esa cosita al PP se le pone el culito pequeñito 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 entonces le entra un miedo un pánico atroz y entonces empieza a hacer cosas muy raras y las cosas muy raras son hacer una cosa tan contradictoria para el votante que es decir ¿cómo puede ser tan malo este si después vas con este? o sea no me vengas con esto ¿cómo puede ser que tú digas que no sé el Citroën es un coche horrible que no hay por dónde cogerlo que es el que después te compras un Citroën a ver me explica usted entonces ahora mismo no hay español de derechas ni izquierdas en España que no sepa que lo más probable es que el PP tenga que pactar con Vox entonces la única manera de tener que pactar con Vox si quieres para que no te caiga el culito así puede ser decir hombre yo quiero gobernar solo me parece muy bien eso lo quiere todo el mundo y no me creer estaría dispuesto a gobernar en paquete o gobernar en cualizo no queda siempre que se respeten 5 o 6 puntos dice 5 o 6 puntos como sabes cómo va a acabar suficientemente atractivos y no preocupantes no te metas en camisa de 11 varas y métete pues uno en el que no sé qué el de los impuestos el que no se quede tal pone alguna cosa ideológica también claro se supone que los otros querrán más pero eso sí que dependerá porque si usted tiene 5 y el otro tiene 1 la proporción no es la misma y que si usted no acepte pero empezar a decir que el de al lado es un cerdo que es un tío peligrosísimo que es inaguantable que da mal ambiente que además protesta y que además erupta en el cine entonces para que se va al cine con este señor usted pues nada no lo entienden personas que son expertos electorales o deben de serlo del partido popular como Samper o Cuca Gamarra cómo pueden estar haciendo declaraciones de que no van a unirse con vos ¿por qué? porque se lo dice el PSOE efectivamente que vayan atrás a la historia reciente complejo y cobardía complejo y cobardía que es lo que más fastidia a la derecha que tener gente de derecha con complejo déjame terminar el dato la ultraderecha la derecha ultra que lo utilizó el señor hasta ahora presidente del gobierno delante de sus diputados la gente que busca ir en las listas y que le aplaudía no hizo otro pensamiento de lo mal que le había ido en elecciones pero ¿qué pasó en Andalucía las primeras elecciones en que Vox permitió que gobernara el Partido Popular? el resultado fue magnífico con posterioridad ganó con mayoría absoluta el Partido Popular ¿cómo no pueden pensar en eso? ¿qué ha pasado en Castilla y León? en Castilla y León ha subido el Partido Popular y ha subido Vox luego quiere decir que los ciudadanos que son los que votan deciden con libertad a quien quieren votar y como tú has dicho antes que respeten a los votantes ¿por qué no se respeta el voto de la gente? si se dice que el voto es libre que el voto es secreto bueno aquí es todo menos libre y menos secreto y la gente puede decirlo pero lo que no se puede y bastante aguante están teniendo las gentes de Vox que desde el primer momento que se conoce un resultado electoral ya el primer titular de Pedro J. Ramírez y lo vuelvo a repetir fue y se equivocó porque de estar en la Moncloa estarán en julio no estará en septiembre pero claro pero porque un periodista odia a un partido político y está en un lugar tan importante como es la cabecera de un periódico tiene que tener mucho respeto a los votos de otros que él vote lo que quiera yo le diría que con cobardía no se ganan las batallas las batallas se ganan de frente y con la cara y con transparencia y tú lo que tienes que hacer es decir si yo comparto el 80% o el 90% o el 95% no lo sé de los valores de Vox dilo a la cara a los españoles quédate en el 60% si quieres y da igual pues ya está pero dilo pero di cuál es y ya está y de aquí nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy la última ya lo saben pero muy rápida y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos final de programa nos quedan poquito menos de 20 minutos pero atención presten muchísima atención porque si sienten que su corazón late demasiado rápido o demasiado lento que se salta a los latidos no dejen de pasar estas advertencias y visiten al médico especialmente si tienen falta de aliento debilidad mareos o desmayos todo indica que sufren arritmias se estima que más de un millón de personas padecen esta patología que produce alrededor de 25.000 muertes al año y que causa también la mitad de los ingresos en los hospitales y es que las arritmias no tratadas como la taquicardia que son los latidos más rápidos o la fibrilación auricular el ritmo anormal y rápido irregulares y no controlados pueden tener consecuencias muy graves como la muerte súbita o insuficiencia cardíaca Adolfo promotor del proyecto protege tu vida muy buenas tardes muy buenas tardes bueno ojo muchísimo ojo con esta patología porque siempre hay que estar preparados por si el corazón nos falla y ante eso es imprescindible un desfibrilador claro efectivamente nuestro cuerpo en cuanto hay algún malestar enseguida va directamente a lo que es los latidos del corazón las arritmias hay veces que son normales porque es un susto cualquier cosa que son incluso hasta convenientes pero ya cuando es prorrogado en el tiempo tenemos que controlarlo de hecho por ejemplo los lunes hoy estamos a lunes sube el 25% de infartos porque pasamos un fin de semana donde bueno a lo mejor tenemos algún exceso cambiamos los ritmos y el lunes sube o sea que digamos que nuestro corazón aunque parezca que está ahí tiene que estar ahí sin dar ningún problema pues cuando lo da es gordo y cuando da un problema gordo como es un infarto de miocardio hay que actuar rápidamente ahí ya no se trata de prevenir sino es una emergencia que tenemos que actuar el otro día tuvimos en el programa del gato al agua un doctor de emergencias que nos corroboró todo esto es decir ellos lo que necesitan es que nosotros hagamos algo antes de llegar ellos y ese algo que es bueno pues colocar un dispositivo un dispositivo que es inteligente que tú lo pones colocar unas pegatinas y que él va a ver cómo está ese corazón si ese corazón está bien no hay ningún problema pero si ese corazón está en ese momento de fibrilación ventricular que es un momento donde no late donde no manda flujo sanguíneo hay que hacer algo porque si no a los 10 minutos nuestro cerebro se muere y ese algo es dar la corriente suficiente que salga adelante y ya llegan los servicios de emergencia y pueden actuar de la otra manera como vemos y como sabemos cada 20 minutos muere una persona en España debido a que cuando llegan ya es tarde Adolfo ¿cómo se utiliza? y además si no me equivoco vosotros mismos os encargáis de llevarlo a casa ¿no? Sí, nosotros una vez que la persona adquiere el desfibrilador aunque es muy sencillo y se puede utilizar cualquier persona que lo vea por primera vez pero si es verdad que lo llevamos lo explicamos imagínate que es una comunidad de vecinos pues explicamos a los vecinos una empresa a un particular siempre vamos y lo explicamos sobre todo para dar las garantías de que estén tranquilos además una vez que lo hemos explicado hay que saber dónde está pero ya durante cuatro años nos olvidamos digamos no hay que hacer nada no hay que cargarlo no hay que cambiar nada a los cuatro años estamos pendientes y os cambiamos la batería pero no hay que hacer nada más y la utilización es súper sencilla es dar al botón de encendido escuchar que va dar dos indicaciones una de ellas es que llamemos al 112 que es importantísimo y que pongamos unas pegatinas y escuchemos si él te dice que demos a un botón para que de la corriente lo hacemos si no, no hacemos nada todo queda registrado queda además todo en un chip que cuando vienen los servicios de emergencia pueden verlo y ven que ha ocurrido con lo cual es que es fácil fácil pues después de concienciar a nuestros espectadores solo queda decirles donde lo pueden conseguir y además con ventajas bien tenemos un teléfono gratuito os animo a que llaméis ahora que es ese 900-730-061 así sabemos que nos habéis llamado de dando caña os vamos a regalar un antiasfixias solamente por llamar os regalamos el antiasfixias y además os vamos a hacer un 30% de descuento en la compra del desfibrilador y que lo paguéis cómodamente vale menos que muchos de los móviles que tenemos con lo cual yo creo que es condición suficiente para que tengamos protegido nuestro corazón y el de nuestros seres queridos llamadas desde el teléfono además la vida es lo más importante Adolfo muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros gracias a ti Alba por cierto estamos en el mes de junio yo no sé si a ustedes les ha pasado pero sí que llama la atención por lo menos aquí o en mi círculo más cercano está pasando que hay un montón de cumpleaños no sé qué le pasa a la gente que nace siempre en el mes de mayo y en el de junio pues ante tantos cumpleaños que hay por delante muchas veces lo mejor es que regalen esto el reloj del toro televisión se lo hemos mostrado en muchas ocasiones todavía seguimos teniendo algunos a la venta este que tengo en mis manos es el reloj automático es una preciosidad porque se puede ver la maquinaria se lo enseño por la parte de atrás porque se ve mucho mejor en pantalla que por la de delante bueno lo están viendo ahí en este lateral y son una auténtica preciosidad así que si tienen cualquier regalo que hacer por delante ya lo saben los relojes automáticos del toro televisión también los manuales así que el que ustedes prefieran o porque les gusta que estamos en el verano y quieren modernizar su reloj además este es muy cómodo porque tiene la correa de goma más propio del verano pues ya lo saben simplemente tienen que llamar al número de teléfono del club de amigos y ahí le atenderán y le darán todas las indicaciones para hacerse con estos relojes automáticos apunten 91 616 24 64 se lo repito 91 616 24 64 para hacerse con su reloj del toro televisión bueno cambiamos de asunto el 28 de mayo hemos visto como la mayoría de los españoles en las municipales y autonómicas dieron un profundo batacazo al partido socialista de hecho en algunas comunidades ahora se está viendo cómo se van a gestar esos posibles pactos entre la derecha entre el partido popular y Vox pero atención al legado que nos dejan en la comunidad valenciana Gabriel Serrano la deuda que ha dejado Chimo Puig a los ciudadanos es brutal Gaby cuéntanos muy buena Salva desde 2015 Chimo Puig ha estado al frente de la Generalitat Valenciana su mandato ha estado salpicado por varias polémicas casos de corrupción colocar a dedo a sus amigos como directivos en empresas públicas saltándose su propia ley pues ahora hay cambio de gobierno y Puig deja a Amazon del Partido Popular una deuda de 55.000 millones tras 8 años de socialismo esto supone alba 10.777 euros por valenciano esta cantidad es lo que ha dejado hasta el 31 de diciembre del año pasado cuando Chimo Puig se accedió al poder la deuda era de 13.000 millones menos un aumento considerable los equipos económicos de los populares se están esperando a conocer a cuánto aumenta la deuda en lo que llevamos de 2023 los presupuestos anuales de la realidad son muy elevados y es una de las razones del problema la gestión del dinero no ha sido buena o que diario afirma que dichos presupuestos son incluso superiores a los de la comunidad de Madrid las cuentas de los valencianos no cuadran los gastos son mucho más altos que los ingresos según el portavoz de Hacienda del Partido Popular en las cortes valencianas el incremento de funcionarios en el último año llama mucho la atención el PP pretende estudiar la situación con detenimiento reducir el presupuesto y controlar mejor las cuentas públicas Chimón Puig Salva sale de la primera línea de la Generalitat también con polémica gracias Gaby y atención el legado también que nos va a dejar nuestro presidente del gobierno Pedro Sánchez en España lo contabilizábamos hace apenas unos días con esa inflación disparada aunque si bien es cierto que ha moderado su ritmo de crecimiento cuando uno va a hacer la compra al supermercado puede seguir viendo como los precios siguen estando por las nubes a pesar de lo que intente vender Nadia Calviño y compañía en estos días a todo ello se suma la deuda pero además para más sin rí está la situación del campo español en los últimos días hemos asistido además con total sorpresa porque es incomprensible como el gobierno de un país se hace boicot a sí mismo y a su propio producto estamos hablando de esa campaña que hay contra la fresa de Huelva y esa noticia de última hora que conocimos hace apenas unos minutos sobre cómo los diputados alemanes finalmente no viajarán hasta Doñana para hablar de todo ello y para conocer esta última hora se incorpora a nuestra mesa Marín Vallejo Marín buenas tardes Buenas tardes Salva pues efectivamente aunque parezca difícil de creer el gobierno parece que se está intentando boicotear así mismo incluso a nosotros con este ataque a la fresa de Huelva hay que recordar que todo esto inició por una plataforma alemana por Compaq que animaba a los supermercados de Alemania a no comprar las fresas o nubenses por toda la disputa que tenían el gobierno con la Junta de Andalucía por el tema de los regadíos en Doñana pues hoy se esperaba que estos parlamentarios visitasen Doñana para ver el problema de la escasez de agua y cómo esto afectaba a los propios consumidores pero finalmente no van a venir porque según ellos no quieren interferir en la campaña electoral que va a comenzar en apenas unos días el que vamos ha habido bastantes reacciones con esto pero uno de ellos ha sido el presidente de la interprofesional de la fresa que ha asegurado que se trata de una campaña mezquina hombre Doñana es un parque nacional no se cultiva ni en un solo centímetro cuadrado de su superficie ningún tipo de cultivo de secano de regadío ni de ninguna otra cuestión la difamación que se ha hecho y la calumnia es absolutamente mezquina y miserable y miserable y desde luego como he dicho antes y lo repito ahora la verdad tiene que prevalecer sobre este escenario de ficción que de repente te pierdas tu vida ah bueno si yo si iba a terminar Marien termina Marien de contarnoslo nada termino muy breve estos alemanes iban a visitar España porque aseguraban que las fresas son al final frutas muy baratas que vienen de robar agua en Doñana además hay que recordar que España exporta alrededor de 1300 millones de fresas y esta campaña lo que está haciendo al final es poner en riesgo a casi 160.000 familias andaluzas que indirectamente trabajan por esta fresa Huelva es la mayor exportadora de fresa de Europa y precisamente Alemania es el país que más se beneficia de estas exportaciones con lo cual llama bastante la atención ahora este año y llama muchísimo la atención que la mayor parte además de estos cultivos o de los terrenos que se usan para la fresa estén a 35 kilómetros de Doñana y yo por favor lo sigo diciendo si hay algún político que nos ve que se lean el dichoso anteproyecto que ha aprobado Andalucía que en ningún momento se habla de agua subterránea en Doñana sino de todo lo contrario se habla de proteger aquí hay tres escándalos el primero que hacen los alemanes aquí por qué tenemos que tragarnos que parlamentarios alemanes vengan a decir lo que hay que hacer a lo mejor ahí comienza la campaña de la fresa segundo atacar el sistema productivo quiero recordar que este es el 11,5% del PIB de Huelva 160.000 trabajadores de las mayores portaciones y que equivale más o menos a 500.000 personas afectadas es decir porque unos parlamentarios y una ONG deciden que vamos a romper el sistema productivo de Huelva oye que 12% del PIB de Huelva no está mal yo creo que el gobierno y que el gobierno aquí es connivente que esa es la tercera es traidor y connivente con intereses extranjeros a España para que esto ocurra o sea que espera Huelva para saltar pero habéis visto los resultados electorales de Huelva claro son muy interesantes porque la diputación de Huelva es la primera vez que la pierde el PSOE la acaba de perder o sea que quiere decir que los de Huelva no se chupan el dedo quiero decir que han cascado al que les ha molestado una de las cuestiones que demuestran palpablemente lo que es capaz de hacer Pedro Sánchez para ganar unas elecciones y cargarse a aquellos que no le han votado él cree que las va a ganar como con las ofertas de vivienda por cierto donde quedaron todas aquellas ofertas no le interesaba para nada porque ha desaparecido no me riñas pero tengo que preguntar yo quiero ver las viviendas que estamos subiendo te digo una frase que creo que yo la tengo muy clara la mayoría de gobiernos los ha perdido Pedro Sánchez en las autonómicas y en las municipales pero el gobierno de España no puede perder Rajoy si lo hace mal Rajoy no lo puede perder Feijó si lo hace mal ahora ahora lo de la fresa es cierto que tienen que pintar aquí unos parlamentarios alemanes pero ¿quién movió a esos parlamentarios? detrás de ese movimiento en Alemania había gente del PSOE y pertenecían al Partido Socialista Europeo y nuestro presidente jamás puede ir contra unos agricultores jamás puede ir contra los intereses económicos de un país jamás puede cargarse una exportación y la calidad de unas fresas que eran admiradas en Europa es que aquí hay varias cuestiones que se esconden detrás y que se ponen encima de la mesa una de ellas que Pedro Sánchez quiera mejorar su imagen dentro de la propia Unión Europea haciendo un favor a Alemania que justamente ahora comienza con la campaña de recolección de la fresa en su propio país es decir que la fresa alemana esté por encima de la fresa española en los supermercados germanos y por el otro lado también el hecho de que igual Marruecos quiera mejorar su exportación de fresas a la Unión Europea eso está pasando que van a comprar las fresas a Marruecos pero la mayoría de fresas marroquíes son de empresas españolas que se han ido a Marruecos porque los costes de producción allí son hechos más baratos y además porque la Unión Europea y porque la Unión Europea te vigila menos hay declaraciones de Aldi y declaraciones de otras grandes alemanas diciendo que no iban a comprar la fresa ¿qué pasaría si en este país se hace una campaña para no comprar en Aldi ni en Lidl? no sería justo hay libertad de mercado en Europa ellos pelearán con sus precios con su calidad pero que un presidente de gobierno aplaudiera y estuviera encantado de que vinieran han tenido más cabeza los parlamentarios europeos y además han demostrado una cosa que sí es una campaña electoral por eso no vienen si Aldi o Lidl hace campaña contra la fresa española no sé porque te dices que no sé qué que el español diga pues va a comprar tu tía abuela en Aldi yo creo que eso es perfectamente legítimo porque los dos han dicho que no iban a comprar fresa española es perfectamente legítimo pues es perfectamente legítimo que el españolito españolita media diga tú haces eso a la fresa española pues yo claro pues entonces no ahora el que no hace nada nadie le hace nada o sea pero si es la empresa como tal yo no tengo ningún problema en decir pues hasta que no cambien no compro ahí no tengo ningún problema y luego ¿dónde está la solidaridad la solidaridad europea? Juan Antonio ¿dónde está la solidaridad europea? es que pertenecemos a la Unión Europea para salir beneficiados es que ahora nos van a mandar parlamentarios ¿por qué no mandamos parlamentarios a Francia cuando nos tiran los camiones de naranjas? ¿por qué no lo hacemos? ¿qué pasa? que nosotros no tenemos parlamentarios que pueden ir a pelear aquí solo pelean ellos y les dejamos entrar y además tenemos un presidente del gobierno que traiciona a España porque eso es traición pero tú no puedes ponerte del lado de los extranjeros contra los intereses de tu país que lo examine bien que se examine bien lo que está haciendo eso es traición nos queda otro dato ¿ha cambiado Doñana desde los tiempos que ya lleva el señor presidente del gobierno veraneando en Doñana no observaba los campos de fresas? ¿han cambiado este año? de repente lo ha dado por ahí ¿cuál es la situación? nada y al final recordar que no es el primer producto español que está siendo atacado por el gobierno porque antes veníamos del aceite de oliva y luego se fue al tomate que en estos casos el beneficiado era Marruecos no era Alemania pero bueno no es la primera vez y que al final lo que decías Carmen que bueno el partido socialista llevaba 40 años gobernando en Andalucía y no hizo nada por Doñana ni por los regadíos de los que ahora se queje y por los que ataca el gobierno de Juan Manuel Moreno es que si tú vas a veranear a Doñana con todos los días que pasas allí recorre Huelva recorre toda la zona a ver qué pasa ¿qué les pasa a todos estos políticos que van contra todo nuestro producto? primero también fue el chuletón ¿os acordáis de Alberto Garzón? pero cuando tienes un político ¿pero en qué clase de país se piensa que vive? exacto cuando tienes un político que hace eso ¿qué le pasa a nuestros agricultores que no dejan de pagar el IVA? porque yo desde luego ahora paraba y decía mire usted o usted se pone de mi lado o no le voy a dar un duro y te aseguro que los agricultores unidos en España pueden mucho paralizan este país o sea que se lo piensen en serio que lo paralicen que lo paralicen pero es que pobres tienen que luchar contra plagas contra el clima contra tantas cosas y luego les damos palos no no ni palos ni nada hay que luchar más por lo que tienes cuando era un orgullo para todos ibas te hablaban la fresa Huelva ibas allí ibas a ver los campos de fresa es que aparecieron ahora es que no tiene nombre lo del presidente de gobierno y todos aplaudiendo ecologismo de qué de qué desde luego que va Doñana si no puede meter el falcón mete un helicóptero pero va en falcón hasta no sé y a ver de dónde saca Pedro Sánchez el agua para veranear también en Doñana en fin hasta aquí hemos llegado por hoy no hay tiempo para más gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña nos despedimos ya saben que para seguir informados el canal de Telegram de Julio Julio Ariza el Toro y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo le seguimos pidiendo que nos envíen ese mensaje de texto para apoyar al Toro Televisión y decirnos quién es su tertuliano favorito al 28088 les vemos mañana aquí a las 12 puntual como siempre en Dando Caña Feliz Lunes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!